Fernando Puma Martínez, antes de su viaje a Las Vegas para el campamento, Fer, contame un poquito cómo fue esa recepción en Japón. El viaje cuando, bueno, la verdad que una experiencia hermosa, me hizo dar cuenta de dónde estaba parado, la verdad que me abrió los ojos, me hizo responsabilizarme más, porque yo acá estaba como tranquilo, no pensaba que era tanto. Y cuando llegué allá, la verdad que fue impresionante. Yoka es muy querido en Japón, es un gran campeón. Y no, esta pelea va a ser histórica, la verdad que vamos a dejarlo mejor. Nos estamos preparando, creo que esta es una de las mejores preparaciones que tuve y que estoy, porque encima ya vengo con tres victorias del campeonato de mundiales. Y eso me dejó muchísima experiencia. Y la verdad que esta pelea es la indicada para que la Argentina tenga un campeón unificado. ¿Cuándo viajás a Las Vegas? ¿Cuánto tiempo va a ser la preparación allá? Y a Las Vegas me dijo mi profesor que 30 de mayo, 1 de junio, más tardar, estaremos viajando y vamos a estar tres semanas haciendo los últimos sparring fuertes, que eso nos van a dar el timing, el último plus. Y ahora ya estamos mejor que nunca. Así que, bueno, después de las últimas dos semanitas vamos a estar en Japón para poder adaptarnos bien con el tema de los horarios. Así que estamos mejor que nunca. Sos un tipo que recorrió el mundo con el boxeo amateur, has peleado hasta en Argelia, por ejemplo, para dar un ejemplo. ¿Te faltaba este desafío en Japón, ante un local? Sé que estas cosas a vos te gustan. Sí, la verdad que sí. Yo quería ir a Japón, quería conocer Asia, porque creo que era el único país que me faltaba conocer, porque ya conozco todos los continentes. Era el último continente que me faltaba conocer y la verdad muy agradecido por la oportunidad también, porque fue difícil. Estaba, como dijo mi profesor, estaba también el gallito peleando esa pelea y la verdad que nos eligieron a mí, yo creo que por el estilo también. Y vamos a eso, ¿no? Vamos a dar guerra, vamos a que la gente se vaya contenta y que no se lo pierdan, porque va a ser tremendo espectáculo. Yo voy a dejar todo y va a ser una tremenda guerra. Me imagino, lo tenés visto, Ayoka, es un campeón que ha reinado en cuatro divisiones. Todos más o menos nos imaginamos qué pelea va a salir. ¿Qué pelea se imagina Fernando Martínez? Yo voy a lo mismo, yo voy al cruce, voy a ir a mi juego, a quererlo llevar a mi juego, porque la verdad sí, lo estuvimos viendo, lo estuvimos viendo con mi equipo y bueno, analizando todo y yo creo que vamos a hacer una pelea similar a la de Ancaja, la primera con Ancaja, yo creo que se va a prestar para eso y bueno, que la gente se va a ir contenta porque va a haber una hermosa pelea. Fernando, muchas gracias por esta entrevista y te deseamos mucha suerte en lo que va a ser tu unificación con Casuto y Oka. No, muchísimas gracias a ustedes, gracias por la oportunidad esta y nada, muy contento y mandarle un gran saludo a toda la gente, a toda mi familia, a mi señora, a mis hijas, las amo con todo mi corazón. Gracias por ver el video.